El expresidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, aseguró que el PAN puede recuperar la Alcaldía de León en 2015. ¿Cree que el PAN es capaz de recuperar la Alcaldía? Sí, por supuesto. León es una plaza con corazón panista y puede tener sus albeques y sus malos momentos, pero la va a recuperar si el PAN y los dirigentes del PAN hacen bien su trabajo. El Blanquiazul mencionó que a pesar de que se encuentra despegado de la política local, sabe que la dirigencia municipal del partido se encuentra haciendo una buena labor para volver al poder local. Asimismo, aprobó el proceso de selección de candidato elegido por el Comité Directivo Estatal. Por lo que me ha platicado, están haciendo un buen trabajo de auscultación, de búsqueda de que el proceso interno sea un proceso unitario, que le dé fortaleza interna al partido para salir con fortaleza hacia afuera, a convocar a la comunidad, a una nueva experiencia del gobierno humanista y del gobierno humanista. Creo que están haciendo bien el esfuerzo, que se están organizando bien y, bueno, continuar ahí y revisar permanentemente los pasos para que si hay algún error o alguna equivocación, se corrige al inmediato y estemos listos para que León vuelva a estar gobernando por el país. Y aunque dado su desconocimiento del tema no fue capaz de mencionar al mejor precandidato, Bravo Mena aseguró que quien represente a Acción Nacional debe ser una persona con liderazgo y dispuesto a servir a la ciudadanía a través del poder político. Agregó que la selección de candidatos era definitoria para obtener un resultado positivo en 2015. El panista estuvo en León para presentar su libro, Acción Nacional, ayer y hoy. Antes de rendir su discurso frente a sus correligionarios, Bravo Mena ofreció una rueda de prensa. En ella explicó brevemente el contenido de su libro y reconoció que Acción Nacional se encuentra en riesgo, esto debido a que se ha alejado de su esencia ciudadana y democrática. Y aunque admitió los problemas que existen al interior del instituto político, entre ellos haberse convertido en una mala copia del PRI, dijo no estar desesperanzado. Por ello presentó lo que calificó como una voz de alerta cariñosa, la cual consiste en tres puntos para que el pan regrese a sus orígenes. El primero de ellos es que el partido tiene que prevalecer por sobre los grupos internos, los individuos o las precandidaturas. El segundo consiste en recobrar la esencia democrática del partido y reencontrarse con su causa ciudadana. El tercero es encontrar liderazgos con valores para representar al blanqueazul. Denise Hernández, Zona Franca.